El modelo con el que se ganó el UTMB de 2022. Con un peso de 287 gramos de peso en la versión de chico, 242 gramos en la versión de chica y un precio de 250 euros, las de North Face Summit Vectif Pro son unas zapatillas para competir en larga distancia, muy bien amortiguadas y gracias a la tecnología Vectif 2.0 muy dinámicas. Aquí tenemos estas de North Face Summit Vectif Pro, la nueva propuesta de North Face para competir. De hecho, este año sacan dos modelos nuevos dentro de su categoría Summit Series, que podemos ver aquí, que es la nueva categoría de competición. Vienen a sustituir las Flight Series que teníamos hasta el momento. Estos dos modelos, y evidentemente estas Summit Vectif Pro, cuentan con la tecnología Vectif 2.0, que ahora os explicaré, y que viene con placa de carbono, que aquí podemos ver. Por lo tanto, son zapatillas orientadas a correr a ritmos alegres. En este caso, en la Vectif Pro, es una zapatilla para la larga distancia. Y yo creo que será una zapatilla para la larga distancia, para más público, para más cantidad de gente que lo que teníamos con las Flight Series. Evidentemente tiene sus cosas, tiene sus pequeños detalles a comentar, y en función del corredor se adaptará más o menos. Vamos a entrar en concreto en este apartado de corredor, y os diré si servirán para vosotros o no. En primer lugar, tenemos que tener claro que es una zapatilla ADN de competición. Como os hemos dicho, ya ganaron el UTMB en los pies de una corredora élite, de Katie Shite, el año pasado. Por lo tanto, es una zapatilla pensada para correr rápido y para corredores rápidos. Si no sois corredores muy ligeros, si no sois corredores sobre todo, ya no tanto el peso yo creo, sino que no os vais a mover a ritmos constantes, a ritmos alegres en esta larga distancia, que vais a andar más que correr, seguramente no necesitaréis esta Summit Vectif Pro, no le vais a sacar todo el partido. Es una zapatilla que no tiene un upper muy estructurado, con mucho soporte, lo podéis ver aquí, tiene esta malla, esta rejilla que nos dará muy buena transpirabilidad, está muy abierto, pensado para ofrecer buen confort en este sentido, que se airee bien el pie, pero no tiene mucha estructura, es muy minimalista, lo podéis ver aquí, incluso en la zona de delante, en la zona de la puntera no tenemos grandes protecciones. El pequeño chasis que tenemos, el pequeño cuerpo que tenemos, está en la parte trasera y viene dado principalmente con la propia placa de carbono que, como veis, sobresale aquí en el lateral y sobresale también en el lateral, en la parte externa, esto sí que nos da un poquito más de rigidez, pero seguir viendo como no es una zapatilla con mucho, mucho cuerpo, ¿vale? Los 287 gramos de peso son un poco engañosos, en primer lugar porque, por lo que hemos podido comprobar, están calculados con una talla más grande de lo habitual, comparado con otras marcas. ¿Qué quiero decir con eso? Que en realidad, si utilizáramos el mismo pie, la misma talla que en otras marcas, seguramente estarían más cerca de los 270 gramos, algo así, ¿vale? Para decirlo de alguna manera. Dicho esto, evidentemente no es una zapatilla muy minimalista en cuanto a pesos, no nos estamos acercando para nada en los 200 gramos, tampoco es una zapatilla pesada. Pero todo este upper puede engañar, puede parecer que tenga más cuerpo del que realidad tiene. Lo que busca este upper es este minimalismo y es dar la estructura suficiente para correr en terreno más bien sencillo, que es para lo que han sido diseñadas. Luego en el apartado del terreno entraremos más en profundidad. Tienen una lengüeta ancha y una lengüeta muy blandita, muy acolchada. Lo que sí que nos quiere dar las zapatillas, comodidad, comodidad para la larga distancia. La comodidad la tendremos sobre todo por la media suela, por esto compuesto, pero también, bueno, pues aquí tenemos un poquito de acolchado y esta zona trasera del Aquiles que sube para recoger un poquito. Por lo tanto, en cuanto a cuerpo del upper, sería una zapatilla para corredor más bien ligerito, corredor que no supere los 75-80 gramos, hay 80 kilos de peso. Pero bueno, luego entraremos en matices, según la media suela, quizá ya sí que es para un corredor un poquito un poquito más pesado. Otra cosa a tener en cuenta es la horma que tienen. Es horma que me ha sorprendido por lo ancha que es. No diría que es una horma ancha, pero sí que universal, tirando anchita y por eso también dentro de un ADN de competición es una horma que se puede adaptar bien a muchos, muchos corredores. Y el último detalle es el tema de la placa que vemos que sobresale aquí en los laterales. Como veis la zapatilla, yo creo que en esta imagen se puede ver, tiene un flair muy marcado. ¿Qué es el flair? Pues es la apertura. Vemos como se ensancha a medida que nos acercamos al suelo. Esto nos lo está hecho para ganar en estabilidad, tener más superficie de contacto con el suelo, tendremos más estabilidad. Pero esto hace que la propia placa que han mostrado aquí en la zona exterior para dar estructura, para poder dar soporte al pie, lo mismo que llevan años haciendo las marcas con el compuesto de la media suela y también lo tenemos aquí, que sube para dar un poquito de pared, pues lo han querido dar aquí con una pieza más rígida. Esto que puede provocar, no que provoca, no a todo el mundo, nosotros lo que hemos visto es que a algún proveedor sí que le ha causado alguna molestia, a otro proveedor no le ha pasado absolutamente nada. Pues en función de vuestro pie, de vuestra forma de correr, etcétera, puede suponer algo de rigidez y poner un poquito de molestia en la zona del dedo gordo. Como os digo, probaros la zapatilla y veréis si a vosotros os causa algún tipo de molestia o no. Si no os causa ningún tipo de molestia, es una zapatilla ideal para correr largo y para muchos corredores, pero en función de vuestro pie puede ser un limitante importante a tener en cuenta esta zona de la zapatilla. Entramos ahora a la distancia que podremos recorrer con las de North Face Summit Vectif Pro. Como os he dicho al principio, es una zapatilla pensada para la larga distancia, para ultras, para correr largo. Y también, como os he dicho, yo creo que puede ser una opción no solo para la Elite, no solo para los corredores más ligeros, más buenos, más rápidos. Es que es una zapatilla cómoda si la metemos por los terrenos que funciona bien y es terreno más bien sencillo. ¿Qué tenemos aquí para dar esa comodidad? Pues la media suela, que para mí es el punto más fuerte, lo que más me ha gustado, el compuesto que han metido en esta media suela, un compuesto actualizado, de tacto amable, a la vez muy reactivo, perfiles grandes, 32 milímetros detrás, 26 milímetros delante, nos dan un drop de 6 milímetros y esto nos da mucho, mucho confort. En esta Summit Vectif Pro han aplicado la tecnología Vectif, lo vemos en el nombre, pero en su versión 2.0 la han actualizado, que es la tecnología Vectif que ya teníamos desde hace un par de años en The North Face. Pues es la combinación de las geometrías de la media suela con un rocker muy marcado, mirar aquí qué altura de la puntera, altura del talón, esto nos facilita la transición, mirar cómo baila la zapatilla, solo poniendo un poco el peso hacia adelante ya nos pide salir, ¿no? Pues esta geometría se ha hecho más marcada, ha aumentado 10 milímetros la altura de la puntera respecto al suelo, ha aumentado 10 milímetros respecto a las Flight Vectif, para marcar más este rocker, ¿vale? Y otra cosa que han cambiado es la placa, la tecnología Vectif es la combinación de las geometrías con una placa. En función del modelo hemos visto placas de TPU, placas de PVAX, aquí en la de competición, igual que en las Vectif Sky, la placa es de carbono, un material que busca dar reactividad, ¿vale? Que viene, lo hemos visto en el asfalto, para esas zapatillas pensadas para dar dinamismo y reactividad. Pues esta placa ahora la han modificado. En la parte delantera os tenéis que imaginar cómo tres dedos anchos, tres zonas así, liberando un poquito en medio para ganar en adaptabilidad, ganar estabilidad, un punto que quizá le fallaba en las Flight Vectif. Aquí lo han mejorado y en la parte trasera también está dividida, en este caso, en dos zonas la placa, para ganar un poquito esa adaptabilidad al terreno. Es una placa bastante rígida dentro de lo que es las zapatillas de montaña, mirad aquí, y evidentemente esta rigidez está hecha para darnos esta reactividad, ¿vale? Con esta mejora del Vectif hemos ganado sin duda en estabilidad, pero para mí el secreto está en el compuesto, que me da muy buenas sensaciones, mucha comodidad, a la vez que es ligerito, podemos meter aquí una media suela gigante y a pesar de eso, pues tener una zapatilla relativamente ligera y da esa buena sensación para la larga distancia. Por lo tanto, por esta zona de la zapatilla, ápera parte, tenemos una zapatilla para correr largo sin problemas, más dinámicamente, fácilmente, nos pedirá correr, nos podemos incluso apretar a ritmos altos en distancias más cortitas, sin ser la zapatilla ideal para distancia más cortita, porque quizá le faltaría un poquito de agilidad, le faltaría un poquito de precisión, ya que realmente es muy, muy ancha para esas distancias más explosivas. Finalmente vemos el tipo de terreno y la dificultad del terreno que podremos correr con las The North Face Summit Vectif Pro. En primer lugar, compuesto de la suela, mantiene el compuesto propio de The North Face, lo hemos visto en las Flight Vectif, en las Vectif Enduris, en todas las zapatillas de los últimos años. Es un compuesto propio, el Surface Control, y es un compuesto que nos nos gusta, nos gusta su funcionamiento, seguramente no está a la altura de los compuestos más top del mercado, pero estaría allí en un segundo puesto, dando buena adherencia en relativamente todas las circunstancias, buena durabilidad, es un compuesto equilibrado el que han metido en esta zapatilla. Las zapatillas que teníamos del año pasado, todas tenían el mismo dibujo, ahora lo han modificado, aunque en el caso de la Summit Vectif Pro es relativamente similar. Se mantiene la profundidad del taco, 3 milímetros y medio, ya ves que no es un taco muy prominente, no es un tacazo de esos pensado para barro, pero sí que está bastante separado. Idealmente serán unas zapatillas para terreno compacto, terreno firme, pero esta separación nos da un puntito de polivalencia, el barro no se va a quedar, por lo tanto en ultras, que son muchas horas, muchos kilómetros, y difícilmente no nos encontraremos en un momento u otro zona que esté con barro, zona que esté con hierba, zona que esté con piedrecita suelta, etcétera, podremos pasar bien por ello. Si vamos a hacer una carrera que ya sabemos que todo el 60%, ya no os digo el 100%, pero más del 50% de los momentos será en terreno graso y descompuesto, no será la zapatilla, sino puede funcionar bien este taco y esta separación que tiene aquí la zapatilla. Vemos este taco con forma de un poco de alas, distinto dibujo según la zona y no es una suela completa, liberando un poquito aquí la zona central, eso también ayudará un poco a esa adaptabilidad, tenemos mucho perfil, por lo tanto también viene bien vaciar un poquito el compuesto. A priori los distintos colores no son distintas densidades del compuesto, es el mismo compuesto, simplemente coloreado de manera distinta. Y en cuanto a la dificultad del terreno, como os he dicho y como podéis ver aquí, es una zapatilla muy ancha, pero cuando digo muy es que realmente te la pones y te notas encima de una barca un poco, ¿vale? Eso está hecho para ganar esa estabilidad, ¿vale? Lo que os he dicho, abrimos la zapatilla, más superficie de contacto con el suelo, incluso en la parte trasera, también vemos aquí como también por detrás del talón, tenemos mucha superficie de contacto con el suelo ganando esta estabilidad. Pero eso pierde la precisión, no tenemos, no es una zapatilla para ir en terreno muy roto, donde tenemos un espacio muy concreto para meter el pie, etc. O domináis muy bien la zapatilla, tenéis muy buena técnica, sobre todo bajando, etc. O no será una zapatilla para este terreno técnico. Sí que puede ser para terreno técnico en cuanto a la protección que tenemos respecto al suelo, perfil grande más la placa, que al ser rígida también funciona como placa protectora, etc. No notas el suelo para nada, se lo come todo en este sentido. Pero esta anchura combinado en un upper que no es muy estructurado, no será una zapatilla que digamos idealmente para terreno técnico. Y también lo que os decimos siempre en este tipo de zapatillas dinámicas, zapatillas reactivas, zapatillas que están pensadas para correr a ritmo constante y correr a ritmo alegre, como sería una zapatilla de asfalto. Que si la metemos por terreno más fácil, terreno, sendero bien marcado, pista, etc., es donde le vamos a sacar partido realmente a este tipo de perfil, a este tipo de rocker, etc. Si la metemos en terreno roto, que ahora ando, ahora camino, ahora subo, ahora me lanzo, pero es en bajada y tampoco puedo controlar, etc., no tiene sentido, no le vamos a sacar el partido a todas estas tecnologías. Las de North Face Summit Vectif Pro ganan en confort, ganan en amortiguación respecto a lo que teníamos dentro de la zapatilla de competición de The North Face. Una buena opción, sin duda, para competir en largas distancias siempre que nos movamos en terrenos más bien sencillitos. Muy buena comodidad, un compuesto de la media suela muy acertado, reactivo, ligero, cómodo y con la nueva tecnología Vectif 2.0 que intenta mejorar los pequeños detalles que quizá fallaban en la anterior versión. Rocker marcadísimo para dar este dinamismo. Zapatilla de competición, sí. Zapatilla que se puede adaptar a más corredores que no sean los escogidos también. Solo tener en cuenta lo que os he dicho al principio, el tema de la placa lateral que en función de vuestra pisada puede provocar algún tipo de molestia. Sin duda nos gustan los cambios que está haciendo The North Face este año, ya no solo con la propuesta de esta Summit Vectif Pro, sino con nuevos modelos y renovación de su colección que la están haciendo un poquito más completa para dar más opciones a todos los corredores. Nosotros hemos probado estas The North Face Summit Vectif Pro, os dejamos aquí en la descripción nuestra review donde os contamos todas las sensaciones en carrera, pros, contras, podréis ver la durabilidad de la zapatilla, etc. Muchas gracias y hasta la próxima.